Feria de Corpus y Zúcar 2015, del 29 de mayo al 14 de junio, en el Zócalo de la Ciudad. Ven y disfruta de nuestra cultura, artesanías, gastronomía, teatro del pueblo, juegos mecánicos y mucho más. Te esperamos con toda tu familia. Feria de Corpus y Zúcar 2015, del 29 de mayo al 14 de junio.